Hay que dejar a la gente hacer su vida, son las recientes declaraciones de Ricardo Gareca, que enfureció a los hinchas de la bicolor ya que defendió a Paolo Guerrero por hacer una fiesta en plena pandemia. El Tigre evitó cualquier tipo de confrontación con algunos de sus jugadores más importantes, luego de que trascendiera que el goleador de la selección peruana realizó una celebración multitudinaria por sus 38 años, con varios compañeros del equipo de todos, sin importarles mucho las medidas de bioseguridad para evitar que el coronavirus se siga propagando en el país. Tras pisar suelo peruano, el ETA argentino aprovechó para dejar un mensaje de apoyo a Guerrero, quien fue muy criticado en los últimos días por organizar su fiesta, ya que dejar a la gente hacer su vida, se da una información que creo que está bien, tienen que informar a la gente, pero no tienen que cundir el pánico tampoco, es importante que nosotros empecemos a hacer una vida normal y cada uno es dueño de cuidar su vida, dejen que la gente resuelva su vida, expresó y el técnico la bicolor. Después cuando hay manifestaciones políticas, cuando hay campañas, cuando hay cualquier tipo de cosas, parece que no existe la pandemia, yo creo que llegó el momento de que la gente resuelva por sus propios medios sin perjudicar a los demás, finalizó un gareca muy efusivo respecto a la doble moral, que existe en una parte de la sociedad al no medir igual otras situaciones riesgosas. Antes de continuar, te invito a ver el video de prensa argentina se rinde a los pies de Gustavo Dulanto por volver a sus orígenes. Gracias a estas declaraciones, el tigre se ganó varios comentarios negativos de los hinchas peruanos, a través de las redes sociales, ya que no logran entender cómo puede apañar las actitudes de Paolo Guerrero, organizando una gran fiesta cuando se supone que las reuniones sociales están prohibidas por el gobierno y de ser así, alguien tuvo que hacerse cargo de la situación. Por otro lado, sobre los encuentros amistosos frente a Panamá y Jamaica, el tigre afirmó que la selección peruana se encuentra en muy buenas condiciones para afrontar lo que se viene, sin embargo enfatizó que se debe hacer una buena preparación, sobre todo para aquellos que llegan con pocos minutos disputados en estas semanas. Asimismo se refirió a las condiciones que se darán en el partido ante la selección cafetera, a disputarse en la calurosa ciudad de Barranquilla el viernes 28 de enero, aunque afirmó que el complicado contexto climático es para ambos equipos y que de ser así, la bicolor está preparada para cualquier reto que se presente. Por último, Ricardo Gareca sostuvo que le gustaría que el duelo ante Ecuador en el Estadio Nacional de Lima se dispute con un mayor aforo de público, pues destacó una vez más la importancia de la hinchada peruana para los decisivos encuentros que restan las clasificatorias. Me gustaría que ya se terminara con todo esto, pero son medidas que toma el gobierno para cuidarnos, para que no se contagie la gente. En el mundo ya se está habilitando todo, Dios quiera que la gente tenga la posibilidad de asistir, para nosotros sería muy importante. Enfatizó el DT argentino, de 63 años, que espera llevar a Blanquirroja a su segundo mundial consecutivo. ¿Y tú qué opinas? Comparte las recientes opiniones de Ricardo Gareca acerca de las fiestas de celebración de Paolo Guerrero. Si quieres conocer los lujos que tiene la esposa de Cristian Cueva en Arabia, te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.